Música Música Amo Yo soy así Un chiquito Usted Yo soy feliz No sé Yo soy así Un chiquito Lo que Yo soy así Un chiquito Pero feliz Amo Que la misma Me la vi Conmigo Por un mal De un mal Que amará A ti De que Tú sabes De que ¡Suscríbete al canal!